¿Cómo Electronic Arts? Che, Jun, este es el password. Desde ya te digo que puto menos por la música. ¿Cuánto cree que me vaya a llevar? Para que lo recrodemo siempre la canción, sí. Bueno, bueno, vamos a ver. Cuando Saga y dirigí este game no se va a acordar nadie. Mirá la speed rock que te hago. Practice Race. Concuerdo el Valveax. ¿Por qué las pelotas negras son las malas? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es el canje de pintroles. En otro mental no hay que morir tanto. ¿Con los jugadores de las dos están las dos al mismo tiempo? Sí, como que la música está diseñada para destruirte, ¿verdad? Bueno Intermediate Race Y ya va a estar por terminar el juego de bajito, ¿verdad? Se tiene más canciones de las que yo recordaba Bueno No es muy difícil rapidito, apuntarle y anda No, no deben ser cinco, pero no debe tener mucho más que eso Ya te digo yo No, no tiene vidas infinitas Todo lo que sabes es malo Ay Se te da un poquito de tiempo ahora ¿No es un perdiz de una vida intentado de nuevo? No no es un perdiz de una vida, ¿verdad? Empieza de cero Todas las veces empieza de cero No, el tema es que tengo que llevar con más tiempo nomás, es una cuestión de suerte en esta altura. Más que de habilidad. Pero bueno. ¿O se vos decís que deje de querer saltar de una? ¡Ah! Voy a esperar la rampa Que baja dura hasta que el bloque de hielo Vuelve a aparecer Pero tengo que estar en la que está bajando Me tengo que quedar quieto en una plataforma embajadita Llega tiempo creo Por lo que vi yo vi que llegaste bien cuando te tiraste Cuando solo estaba la rampa de subida Claro pero a mi me parece que más fácil Que es cuando tirarme de la rampa No quería hacer el camino completo de la rampa Me parece a mi que ese es el camino feliz El camino feliz sería poder hacer esta parte Si perdé tanto tiempo pero bueno No se puede todo ¿verdad? Listo Eric ¿Es más fácil esperar en la que sube? No que mentira me volvió para atrás ¡Vamos a tomar la rampa ! Es que es una mierda la última parte también. ¡No! ¡La concha de la lora! ¡Mirada! ¡No! ¡Dale! ¡Qué bonito tomás! ¡Qué bonito tomás! ¡Dale! 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 ¡Unito tomás! ¡Unito tomás! ¡Unito tomás! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que te alcance el tiempo! ¡Dale! ¡Que te alcance el tiempo! ¡Dale! 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 ¡Sí señor! ¡Y sin hacerle la trampa de mierda! ¡Y sin hacerle la trampa de mierda! Le voy a poner un 8 Le voy a poner un 8 y le voy a bajar un punto porque la música a veces te aturde Y el otro punto es porque bajan los frames y el tiempo sigue corriendo a velocidad normal Me parece totalmente injusto ¡No! 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 ¡No!